Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Vamos con la noticia. El sofisticado look de Mariló Montero en las campanadas 2023. Mariló Montero ha sorprendido con un estilismo muy chic para dar las tradicionales campanadas de Nochevieja. Desde el Parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz en Madrid, Mariló Montero ha dado las campanadas junto a Risto Mejide en Telecinco. La presentadora ha elegido para esta ocasión un sofisticado diseño firmado por Pronovias. Un espectacular look de corte clásico compuesto por una blusa en crepe italiano y una falda de taffeta de seda, que ha combinado con un abrigo de terciopelo. La Navarra ha lucido este diseño de Alessandra Rinoudo, directora artística de Pronovias Group, creado bajo la firma de alta costura Atelier Pronovias. Un look cuidado al detalle y confeccionado minuciosamente de forma artesanal en la sede ubicada en Barcelona. Una apuesta muy chic compuesta por distintas piezas entre las que destacaba una blusa joya en color y bori, con mangas tres cuartos y puños franceses dobles. Una prenda que contaba con cuello camisero y bordado interior con cristales de Swarovski. Los botones también llevaban el mismo tipo de cristal. Todo iba bordado a mano durante más de 20 horas de trabajo por expertas de la casa de moda. La periodista y presentadora ha sorprendido optando por una falda larga, en color azul cerúleo con distintos pliegues que le otorgaban un gran volumen. Una prenda con cintura alta y una abertura en la parte lateral izquierda, que daba un toque de sensualidad a este look tan sofisticado. Mariló Montero ha completado el estilismo con un abrigo de terciopelo en color azul marino, con mangas ajustadas y ceñido a la cintura. Una prenda que llevaba cuello de corsario a través del cual se veía el escote joya de la blusa. La parte inferior del abrigo estaba forrada en forma de falda con pliegues en la cintura, otorgando un volumen muy elegante gracias al cancan interior. El abrigo disponía de una larga cola de 1,6 metros que otorgaba la presentadora un estilo muy elegante, perfecto para una ocasión muy especial. Los cierres estaban ocultos en su interior, con botones de presión. En total, Pronovias ha dedicado 390 horas de trabajo en la confección de las distintas prendas. Para nosotros ha sido todo un placer trabajar con Mariló en este diseño. Hemos puesto toda nuestra pasión, creatividad y experiencia en un look elegante y sofisticado, creemos que va a ser un diseño inspirador este próximo 2023, ha explicado Alessandra Rinoudo. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.